En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito de los cielos, te doy gracias por haberme dado mi mayor regalo, mi familia. No somos una familia perfecta. Sé que hemos fallado en muchas oportunidades. Por esta razón y con un corazón arrepentido por las faltas y pecados cometidos, inicio esta oración pidiéndote perdón. Ten misericordia de nosotros y concédenos la paz. Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Númbralos en este momento. En ti confío sus planes, sus proyectos. Te pido humildemente que mis hijos logren alcanzar todo lo que se propongan, todo lo que siempre han soñado y que todo esto lo logren gracias a su esfuerzo, a su dedicación, de forma humilde, de forma honesta y poniéndote a ti en primer lugar. Te pido, Señor, que orientes a mis hijos por senderos de luz, de bienestar, de bendición. En tus manos confío su vida. Protégelos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Con el poder de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, cubre a mis hijos y forma alrededor de ellos un arco protector, custodiado por San José, la Virgen María, por todos los ángeles y arcángeles, que en todo lo que hagan estén guiados por ti, amado Dios. Rodealos, Padre bendito, de personas buenas, de excelentes amistades y compañeros. Que estas personas que lleguen a su vida sean como ángeles que quieran lo mejor para ellos y les brinden ayuda si es necesario. Ayúdalos, amado Dios, a tomar buenas decisiones en su día a día. Dale sabiduría, entendimiento, dominio propio, para que tengan claridad en su mente y puedan estar seguros de cada decisión que tomen. Que estas decisiones sean las más acertadas según el propósito que tú tienes para sus vidas. A nosotros como padres, te pedimos que nos des sabiduría, fortaleza, para saberlos guiar, para educarles a través del amor, así como lo hizo la Virgen María y San José. Ayúdanos, Señor, a sanar cualquier herida que haya en el corazón de esta familia. No somos padres perfectos, pero sin duda amamos con todo el corazón a nuestros hijos y siempre queremos lo mejor para ellos. Gracias, Padre Celestial, porque tengo la certeza de que tú estás protegiendo a mi hijo, a mi hija, dándole paz, dándole bienestar y aunque muchas veces no he estado presente en sus decisiones, sé que tú has estado acompañándole en cada paso. dame las palabras precisas, Señor, para poder tocar el corazón de mi hijo, de mi hija y que siempre quiera acercarse a hablar conmigo en busca de un consejo. Que tenga muy claro que es uno de los más grandes tesoros que tengo y que nunca olvide cuánto le amo. dale, Señor, un corazón agradecido, un corazón noble que se preocupe por su bienestar, por el bienestar de su familia. Inúndalos de tu amor para que se sientan valorados, amados, escuchados por ti y también por mí, amado Dios. No permitas, Señor, que tras las pruebas y las dificultades que se les presenten en el camino, estos hijos caigan en la tristeza, tomen decisiones equivocadas, que se alejen de ti. Por el contrario, Señor, te imploro que cada prueba, cada dificultad que se les presente puedan verla como un gran reto, una oportunidad, un aprendizaje y una experiencia de vida que les ayudará a crecer mental y espiritualmente. Padre de bondad, gracias por haber puesto esta oración en mi camino porque me ha llenado de paz y de fe y sé que mis hijos están en las mejores manos, en manos de un Dios que les ama y les protege en todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti que escuchas esta oración, te deseo las más grandes, abundantes y hermosas bendiciones. Dios les bendiga y la Santísima Virgen María les proteja. Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y compartirlo con otra madre, con otro padre que quiera orar por sus hijos y así seguir extendiendo el reino de Dios.